Algo tan sencillo que hacemos a diario, podría ser que lo estés haciendo mal. Te metes a la regadera, mojas tu cabello, aplicas tu shampoo y luego lo retiras. ¡Mal! El primer motivo por el cual podrías estar haciendo este paso mal es porque no distribuiste correctamente el shampoo en tu cabello. Y una de las principales, si no es que la principal función del shampoo es ayudarte a limpiar tu cabello, a remover los restos de producto para peinar que puedan quedar en él y también remover la suciedad. Y si no distribuiste tu shampoo en todo tu cabello, quiere decir que no lo lavaste bien. Y aún tienes suciedad y restos de producto en tu cabello que incluso podría ser que estés acumulando por el resto de todos los años y de los años anteriores. Si es que no lavas bien tu cabello. Y en muchos casos, los restos de producto y suciedad en tu cabello pueden ser la causa de que, una, tu cabello no se vea con brillo, no se vea sano y también que tu peinado no te quede como tú quieres. Entonces, ¿cómo es que lo debes de hacer? Número 1. Tu cabello debe de estar completamente mojado, empapado de agua. Recuerda lavarlo con agua tibia. Ni muy fría, ni muy caliente. Porque si lo lavas con agua muy fría, no podrás remover ni la grasa, ni la suciedad, ni los restos de producto que se encuentran en él. Necesitamos que el agua esté un poco caliente para poder disolver y diluir todos esos restos de producto que tenemos y también la grasa y la suciedad. Y también, si lo lavas con agua muy caliente, lo estarías irritando y secando tu cabello. Y podrías estar provocando varios problemas, como uno de ellos es la caspa. Así que, agua tibia para no dañar el cabello, pero sí remover la suciedad. Ya que está completamente mojado, empapado tu cabello, vas a aplicar tu shampoo en las palmas de tus manos. Y vas a frotar hasta lograr hacer un poco de espuma. No necesitas gran espuma, ni tampoco necesitas estar ahí frotando las palmas de tus manos mucho tiempo. Simplemente las frotas unos 2-3 segundos en lo que se hace un poco de espuma. Y después, ya lo llevas a tu cabello. Paso número 2. Ya que tu shampoo esté en tu cabello, con las yemas de tus dedos vas a esparcirlo en todo tu cuero cabelludo. Y lo vas a estar frotando en todo el cuero cabelludo. Una vez que ya esparciste por completo el shampoo en tu cabello y en tu cuero cabelludo, vas a dar un ligero masaje sobre tu cuero cabelludo. Con las yemas de tus dedos, ahora sí es momento de relajarse y empezar a hacer el masaje. De esta forma, en el baño vamos a poder darnos ese masaje para mejorar la circulación de la sangre. En ayuda del agua tibia también es muy buena para lograr la circulación de la sangre en nuestro cuero cabelludo. Lo que fortalece, porque ayuda a fortalecer el cabello, la oxigenación de la sangre en nuestro cuero cabelludo. Y mejoraremos también el crecimiento de nuestro cabello. Paso número 4. Este proceso del masaje debe de durar de 1 a 3 minutos. Durante este tiempo que estés masajeando tu cuero cabelludo, va a ayudar a que tu cabello absorba los beneficios de tu shampoo. Así que es muy importante buscar un shampoo que ayude a mejorar la salud de tu cabello y que aporte múltiples beneficios. Por ejemplo, el shampoo El Muchachón te va a ayudar a fortalecer tu cabello y además a darle suavidad y brillo completamente natural. Y además ayudará a que no se te caiga tu cabello, ayudándolo a crecer y que crezca mucho mejor y más fuerte. También aportará un brillo y una suavidad completamente natural. Y todo esto que sea natural, un brillo completamente y una suavidad, se debe a que es libre de sulfatos, parabenos y siliconas. Así que al estar libre de químicos agresivos, puedes utilizarlo a diario porque no dañará, ni secará, ni mucho menos maltratará tu cabello. Ya que al ser libre de químicos agresivos, no lo daña. Así que si estás buscando un shampoo que aporte beneficios a tu cabello y además que aproveches a remover toda la suciedad mientras te estás bañando, pero que sepas con toda la confianza que no se está dañando tu cabello, ve ahora mismo a www.elmuchachón.com.mx para que adquieras este shampoo que va a ayudar a fortalecer tu cabello, a mejorar la salud, además de que va a darle brillo y suavidad. Paso número 5. Ya que tuviste tu shampoo en tu cabello por aproximadamente unos 3-5 minutos, ya ahora sí lo retiras con abundante agua. En caso dado de que aún sientas tu cabello sucio o que tiene aún restos de producto para peinar, porque quizás utilizaste un producto para peinar muy fuerte, que es a base de aceites o no sé, tú sientas tu cabello aún sucio, puedes volver a reaplicar el shampoo en tu cabello. Si es un shampoo de calidad, no le tengas miedo porque no va a resecar tu cabello, no lo va a dañar, al contrario, estarás aportando beneficios a él. Después del lavado de tu cabello con el shampoo, ahora sí aplicas el acondicionador. El acondicionador se aplica de medios a puntas, nunca en la raíz de tu cabello. Solo en caso dado, si quieres aplicar un poco en la parte superior aquí de tu cabello, puedes hacerlo con el restante que te quedó del acondicionador después de que lo aplicaste en medios a puntas. Ahora sí lo aplicas un poco en la parte superior de tu cabello, el resto del acondicionador que te quedó en las palmas de las manos, pero sin que toque la raíz de tu cabello. Lo dejarás actuar de 3 a 5 minutos en tu cabello y una vez más lo retiras con agua. Al secar tu cabello, recuerda no hacerlo frotando fuerte, porque de esta forma podrías estar arrancando cabellos, podrías estar provocándole frizz en el futuro a tu cabello y además que se enrede y que sea muy difícil de peinar. Sino que lo tienes que hacer a pequeños toques el momento de secar tu cabello o exprimiendo ligeramente con la toalla. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado este tutorial de cómo lavarte el cabello y así puedas obtener mejores resultados en tu cabello. Recuerda siempre que la clave de todo de un buen cabello comienza en el baño y si no hacemos estos pasos correctamente, muy difícilmente vamos a tener un buen cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram, que ahí es donde te comparto más contenido que sin duda alguna. Te va a ayudar a inspirarte y no olvides también seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón, porque ahí vas a tener más contenido de cómo tener tu cabello sano. Y hablando de cabello sano, el shampoo El Muchachón te puede ayudar muchísimo. Así que ve ahora mismo el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado www.elmuchachón.com.mx para que tú adquieras también este shampoo con envío a todo México, para que ahora sí tu cabello empiece a estar sano de verdad y lo tengas increíble. No olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse porque me ayudas mucho a mí y yo te ayudo a ti a mejorar tu imagen, tu cabello, todo lo demás. Y dale like a este video si es que te gustó esta rutina o cómo debes de lavar tu cabello para que tengas un mejor cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios cómo es que te bañas tú, cuándo tiempo dejabas el shampoo en tu cabello, si acaso eres de los que solamente se aplicaba el shampoo rápido y en el mismo momento prácticamente estás en la regadera, te aplicas el shampoo y en lo que te lo estás esparciendo estás en la regadera que se vaya cayendo. Porque sé que muchas personas suelen hacer eso, están aplicándolo y en ese mismo momento están en la regadera. Así que creo que es un mal paso. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! ¡Gracias!